Dos cosas, primero, ¿por qué nunca os tenéis que creer todo lo que pasa en redes sociales, rollo como si fuese el 100% de la vida de los demás? Porque hay cosas, como el vídeo de hoy, que se ha estado cojando durante meses y vosotros, no es que no hayáis enterado, es que estoy segura, sino dejadme en los comentarios que ni siquiera os lo habéis imaginado. Y dos, estoy muy nerviosa, muy, muy, muy nerviosa, supongo que no todos los días uno va a un concesionario a comprar un coche. Y dos, estoy muy nerviosa. No sé si tenéis algo malo que beberos, como yo, que he ido a comprarme un café porque os prometo que estoy súper, súper, súper nerviosa. La emoción del momento, el miedo, la mala experiencia que tuvimos, que no tiene nada que ver con que esté nuevo. Y el otro lo cogemos casi que de un tuburio. Y para poneros un poco en situación, durante toda nuestra vida en Estados Unidos, nunca hemos necesitado realmente coche porque, en verdad, Chicago era súper cómodo, el transporte allí era súper bueno. Y allí, pues, no nos lo planteamos. Bueno, de hecho, tuvimos allí coche, pero porque Pau estuvo una época trabajando como, no sé si eran dos horas o es que tardaba dos horas en transporte público. Como que cogía un bus, luego un metro y luego un bus. Y, bueno, durante el buen tiempo, pues, dice, bueno, lo único que te cuesta es tiempo. Pero con la nieve, esperar al metro, esperar al bus y esperar al otro bus, la verdad es que los inviernos eran difíciles. Y por eso es que cogimos el coche y luego ya se pasó a la oficina del centro. El coche no dio problema, no pensamos en comprarnos otro. O sea, éramos felices andando y en transporte público. Llegados a Seattle, pensábamos igual. Vivimos súper cerca del centro, pero sí que realmente en el centro de Seattle no hay mucho. De hecho, las excursiones que hemos hecho y lo bonito que hemos visto, todo está como más a las afueras. Somos mucho de andar y nos gusta mucho andar, ya lo habéis visto. Y, pues, sí, de vez en cuando cogíamos nuestro coche y hacíamos nuestra ruta o nos cogíamos un V. Pero sí que es verdad que este verano hemos descubierto un Washington que no habíamos conocido antes, que nos ha encantado. O sea, nos encanta coger el coche, la cena de campaña y perdernos. Como que, en general, creemos que Seattle o el estado de Washington es diferente a Chicago y que es mucho más cómodo y llegas a disfrutar más la experiencia de vivir aquí. Si tienes coche, así que llevamos como, uff, no sé si desde 2019, pero desde luego, desde antes de la cuarentena, boom, 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 boom. Sobre todo, Pau, una guerra con el coche. Y yo lo veía como muy lejano, pero, por lo menos que tengo un dolor de cabeza, que está todo nervioso, lo tengo todo dentro de mí porque me pongo nerviosa. O sea, cuando hay acontecimientos así, todo es como que me pongo nerviosa. O sea, Pau ha estado como mensajeándose con concesionarios y a ver qué ofertas de este, a ver qué ofertas de aquel, aquel que está más lejos, como aquel que está más lejos. Hace poco siempre se compró un coche y la semana pasada nos dijo, ¿por qué no vais y lo probáis? A mí me ayudó un montón, solo nos gustaban dos, estábamos entre el que vamos a comprar y otro. Pero no habíamos probado ninguno. Y os acordáis, a ver quién ha visto los anteriores, que digo, vamos con Simreen y luego digo, en realidad no hemos hecho nada. Pues en realidad no hicimos más que ir al concesionario. Y estábamos tan focalizados en eso que no sabíamos si iba a pasar, si no iba a pasar, que lo quería mantener en la inquilina hasta que fuese algo más real. Y ahora pues ya es algo, parece que va a ser algo más real. No sé que vayamos al concesionario y haya una sorpresa, parece que va a pasar. Y bueno, eso es lo que hicimos el fin de semana pasado, ir a probarlo. Y el caso es que al final hemos estado hablando con otro, hemos estado comparando ofertas. Y parece que hoy, antes de comer, me han dicho, Pau, hoy vamos a por el coche. Un día súper especial. Pero eso también como que súper nervioso, alguna tontería, porque es una cosa buena. O sea, que no estoy nerviosa porque es algo malo, sino que yo me pongo así con los cambios, con las cosas así como muy novedad. Y esto es que, contra, que no lo he hecho nunca en mi vida. Nada, me he duchado, me he arriesgado un poco el pelo sobre todo. Supongo que no todos los días vamos a comprar un coche. Que por cierto, ahora que veo las llaves, tengo aquí la menorquina colgada. No os dije que me han dado un código de descuento porque no me lo habían dado todavía. Me lo han dado después porque muchas preguntas hacía en los comentarios y también en Instagram. Y tenéis un código de descuento, Raquelate10, con un 10% de descuento en toda la web. No os olvidéis que no solamente es en España, sino que ahora están mandando a Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y Sudamérica. Así que todas las españolas que estéis por aquí y que os gusten, y las que no sois españolas y os gusten, decidmelo en los comentarios si os compréis alguna y ya está. Voy a ver cómo va Pau. Venga. ¿Estás? Sí, estoy. Vale. ¿Vas para el parque? Vale, venga. Ahora. Básicamente lo que vamos a hacer ahora es ir al concesionario con Lidia, que nos va a llevar hasta allí. Y con suerte volvemos nosotros a casa con el coche. Ya tenemos plaza en el parque, ya lo tenemos todo. Ya estoy en el parque, mirad con quién estoy. Aunque estamos bastante nerviosos, mejor dicho. Sí. Y cuando lleguemos aquí de nuevo ya tendremos un coche. Qué ilusión. Qué ilusión, ¿eh? Y saber que esta vez no es un coche que igual está roto la semana que viene. Pues es que yo creo que para aquellos enganos que yo grababa, Pau, no. El primer coche que he comprado es que fue el mini, no grababa. No, no salió en el vlog nunca. No. No, pues sí. Lo compramos y así a la semana siguiente fuimos a taller. Hicimos cada fin de semana y no exagero. Ya os contaremos historia luego, pero bueno, ya están aquí estos para llevar. Ya llegamos. ¿Dónde parto? ¿Dónde quieres? ¿Están nerviosos? Sí, estoy nerviosa, claro que estoy nerviosa. ¿Y tú, Gigi, estás nerviosa? Vale, ya estamos en la tienda. Vamos a entrar, suponemos que probaremos antes el coche, como cuando fuimos la semana pasada al otro concesionario, y después entraremos, supongo que a firmar, a hablar y todo, y grabaré lo que pueda, pero no prometo nada, sino en un ratillo nos vemos en el coche. Gracias. ¿Estás nerviosa, eh? Ya está ahí, ya está nerviosa. es ese de ahí lo tienen que sacar lo van a sacar ahora y es nuestro ya lo van a sacar vamos a probar el coche y venga vamos a probarlo, vamos si, siéntate, venga paulo, nos vamos enteros, el coche y nosotros y todo, no estés nervioso vamos a ponernos estos como, si es que es chulisimo esto por dios, a ver esto como vamos a ponerlo más flojo primero, que se hace, los retrovisores muy bien, mira esto que bonito, no tiene frame, si verdad, está super chulo, fuerte que guay a ver, es una cámara de verdad como lo pone, así, que bestia eh, para atrás no, eso es cuando te molesta el de atrás o cuando luz o cuando lo que sea todavía queda lo divertido y tal vez es el momento perfecto para darnos la foto Gigi, a pruebas bueno pues aquí está, ahora ya sólo falta apoquinar, ¿estás preparado? venga vamos aquí vao, ¿estás preparado? sí ha llegado el momento, mirad, que es súper de noche ya, pero por fin ya estamos mirad la que se ha montado la primera menudo regalo de cumpleaños eh se nos ha hecho súper tarde, pero por fin vamos a salir de aquí, ya lo enseñaremos mañana de día todo bien, os haremos el tour del coche y también, no sé, compartir cómo nos sentimos que de verdad todo el esfuerzo que hay detrás de esto y todas, no sé, las conversaciones, todo, no me creo que lo tengamos, estamos súper contentos aquí nos vamos del confesionario ya a ver, me voy a colocar el asiento bien, que me lo han puesto súper atrás he dicho que mañana ya hacemos un room tour ok, vale, si mañana ya algo más con luz, sí más profundo, ¿no? y compartirás unas palabras ya que llevas tantos meses dando la brasa llevo mucho, mucho tiempo eh muchísimo llevo mucho tiempo este es tu regalo de cumpleaños, eh, ya no vale pedir nada más que a ti lo hemos comprado porque te gusta mucho dormir en el coche mira esto, ¿sabes? mira qué chido, te lo pongas como lo pongas sí, mola mucho y lo cambias y hace de... sí, mola mucho y esto lo hemos pedido en el edificio para que abra la puerta cuando lleguemos al parking primera vez entrando al parking y usando el aparatejo este a ver, todavía podemos seguir, seguir, seguir porque este es el parking público pero ahí empieza el de nuestro edificio hay que no se vea el nombre a ver si se abre solo que el de Lidia es tricky, eh ay, mira, sí ha colado nos han ofrecido todos estos parkings como el cual nos gusta más son todos estos de aquí ¿cuál te gusta más? ¿el que a ti te gusta más? yo preferiría sin columna también tenemos este que es súper fácil sin columna así que aquí nos quedamos ya estamos de nuevo en el aparcamiento y parece que ha pasado nada de tiempo solamente por vosotros no pasa nada de tiempo pero son las diez menos algo de la noche hemos salido del concesionario a las diez, no, a las nueve súper agotado de, bueno, pues todo el papeleo, lo seguro bueno, hemos aparado el coche y por allí viene Pau porque la vamos a cambiar porque allí creemos que queda como más expuesto es muy fácil de aparcarlo allí pero queda como más expuesto y este sigue siendo muy fácil porque lo traes así de cabeza y ya está y queda expuesto pues solamente el culo así que bueno, hemos cambiado opinión y al final como nos han dado cuatro o cinco para elegir lo vamos a dejar en este y mirad, justo ahí entra directito y para sacarlo igual es súper fácil todo para atrás y aquí la curva así que ahí se queda no nos queremos subir a casa